Si eres una artista artesana y tu pasión son los diseños tradicionales, esta es tu gran oportunidad de reinventarte. Participa en el conversatorio Las Industrias Culturales y Creativas en Tiempos de COVID-19 y conoce el caso Sadiq Silvano, artista, activista, artesana tradicional, difusora del pueblo Xipribo con Ivo, quien nos contará su éxito de emprendimiento con los tapabocas inspiradas en la tradición y cosmovisión amazónica y nos dará unos consejos para que tu negocio no pueda paralizarse en tiempos de pandemia. Este viernes 31 de julio a las 8 de la noche por la plataforma de Zoom y vía Facebook Live de Guagua Feels Perú.